El agricultor en España que cada vez soporta más peso porque cada vez hay menos, porque no es un trabajo que sea atractivo, cada vez hay menos y de hecho las generaciones de agricultores van desapareciendo. Muchas explotaciones ya no se cultivan ni se recolecta nada. Pues tienen que soportar además lo que ellos están diciendo ahí todo el día, que es la competencia desleal. ¿Y qué es eso de que la competencia desleal? Que no es así, no es una competencia desleal. Simplemente son unas normas, unos acuerdos comerciales que la Unión Europea tiene con otros países fuera de Europa. Y entonces esa gente coloca aquí el producto y lo coloca a un precio. Y nuestros agricultores no pueden colocar ese producto a ese precio. Porque la Unión Europea les obliga a una serie de condiciones y como los que vienen de fuera no se puede verificar si vienen con esas condiciones. Porque claro, si usted me trae, no sé, naranjas de Sudáfrica, como narices ellos y esos tíos han hecho lo que yo les he dicho que tienen que hacer. Es imposible, vienen las cajas y punto. Y luego esas cajas se colocan en los mayoristas, en los mercados mayoristas. Y ahí es donde está la clave. Los mercados mayoristas compran esos productos a un precio y luego lo distribuyen al mercado minorista que es el que lo coloca en la estantería. Usted y yo cuando vamos a hacer la compra, si queremos, porque insisto, yo creo que la solución la tenemos los consumidores, no los políticos. Cuando vamos a hacer la compra lo que tenemos que hacer es comprar el producto de nuestros agricultores. Es decir, los productos que están, o por lo menos que pone, que son de España. Pero una persona que no llega a final de mes, ¿cómo lo hace? Pues mire, que se sacrifique aquí todo el mundo. Porque si, yo se lo voy a decir, si una persona, si usted no llega a final de mes y compra la basura que nos viene de fuera, porque lo voy a catalogar así, porque viene auténtica basura de ahí fuera, usted va a ser todavía más pobre. Porque si usted destina lo poco que tiene a dar riqueza, a generar riqueza en su entorno, entonces ese entorno le va a poder usted pagar un sueldo más alto, donde usted trabaje. ¿Me explico? Esto es fácil de entender, ¿no? Economía circular. Exactamente. Entonces, tenemos que protegernos a nosotros mismos. Entonces, yo creo que aquí lo primero que tienen que hacer los agricultores es pedirnos a los consumidores que consumamos sus productos, que apreciemos el valor que tienen y el esfuerzo que ustedes tienen en ese producto. Si salen a las calles, cortan las calles, tiran las cosas por las calles, nos destrozan la vida y ralentizan la economía, y no nos anuncian sus movilizaciones, como hacemos la mayoría de las personas que salimos a protestar, no son ustedes los únicos que salen a protestar, pues entonces no les vamos a poder ayudar, porque lo que van a hacer es cabrear al consumidor, que al final es del que ustedes dependen, señores agricultores. Ustedes dependen de los consumidores. Si no hay gente que consuma sus productos, da igual las ayudas que les den, da igual las barreras que pongan a los productos de fuera, o los de medio, o los pensionistas. Ustedes se empobrecerán y morirán, porque nadie les comprará su producto. Entonces, insisto, la clave, don Jesús Ángel, la tenemos los consumidores. A partir de mañana, compren los productos españoles, de la huerta española, de la fruta española, esos son los que tenemos que comprar, y así todos nos beneficiaremos.